Hola, estamos a la expectativa, pues en un ratito más tenemos una junta con Pemex donde les vamos a llevar esta carta que firmaron más de 50 organizaciones, académicos, científicos, artistas y muchas gracias a todos por su apoyo. Más de 20 mil personas también ya firmaron online. Protestar es un derecho y no es un delito. Más de 20 mil personas también ya firmaron online.